vale, allí, granadita, bajo, pum, venga, pin, pin, y pistolita, pin, 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 y me subo para arriba, y les entrocho otra cacharradeza, o no, les meto. ¡Kimman! Joseph, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Creo que será mejor que bajes. Espera, ya voy. ¡Aquí viene! ¡Mierda, rápido, rápido! ¡Venga! ¿Cuántos de estos buchos hay? ¡Cuidado! ¡Tienen dinamita! ¡Venga! ¡Viva! 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 Sebastián, están encima. ¡Apidratos, nos disparan! ¡Cuidado! ¡Tienen dinamita! ¡Esa! ¡Eso es todo! Debe de haber algo por aquí. ¡Se acercan más! ¡No te hagas el héroe! ¡Atrás! ¡No te pierdas! ¡Viva! ¡Cuidado! ¡Vienen dinamita! Kidman necesita ayuda. ¡Hostia! ¡Por los pelos! ¡Será mejor que vengas a ver esto! No hay manera de abrirlo. Creo que hay otro panel de control por aquí. Se nos acaba el tiempo. ¿Dónde van estos cables? ¿Qué haces? ¡Vamos! 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 Mira el panel de control. Tiene unas ruedas parecidas, ¿no? Sí, una arriba y otra abajo. Pon la de arriba en el 22 y la de abajo en el 5. ¿Estás bien? ¿Estás bien?